Hola, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en DGES TV, TV Aprendiendo, en este programa de oficios y profesiones, este programa que ya es clásico y bueno, a nombre de la titular, la maestra Nícte Navarro Toscano, es un gusto saludarlos, mi nombre es Susana Argueta y el día de hoy vamos a presentarles, entonces yo digo que como que una profesión escondida, una profesión que pasa desapercibida para muchos de nosotros, pero que es vital, vital para las instituciones, vital para las personas y que bueno, hay que darle conocimiento a la importancia que tiene. Tengo el gusto de presentarles a ustedes al licenciado Jorge Pérez Martínez, bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Bien, para quienes no lo conozcan, él es el responsable del archivo de trámite de nuestra Dirección General de Educación Secundaria Técnica, nada más y nada menos. Él es quien organiza, cuida y administra todos los documentos importantes en esta Dirección General. Pues bienvenido Jorge, una vez más, ¿tú qué piensas, cómo catalogarías esta profesión? Tú eres licenciado en Archivonomía por la Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía, ¿cómo describirías esta profesión? Bueno, es una profesión muy rica, pero vemos que la trascendencia o lo primero que nació fueron los archivos, entonces posteriormente nacieron las bibliotecas, entonces aquí no por discrepancia entre profesiones, pero cada quien tiene su parte, su campo de trabajo. Entonces aquí la profesión se está considerando ya como una ciencia, anteriormente era solamente una disciplina que se encargaba de métodos y técnicas, pero ya actualmente ya es muy rica o se considera ya una ciencia porque tiene un objeto de estudio más que nada. Un objeto de estudio que a lo mejor nosotros no le damos la importancia que tiene, yo creo y bueno, a lo largo de la historia sabemos que los archivos siempre se han conservado, tenemos archivos desde los… no sé si se consideran archivos estas pinturas rupestres por ejemplo o los pergaminos en los que se escribía en la antigüedad. Sí, tenemos que conocer que bueno, existen documentos o tipos de soporte, los tipos de soporte en los que está plasmada la información, conocemos el documento, ese es un documento plasmado en papel, tenemos información también que está plasmada en soportes electrónicos, los CDs o los cassettes o las propias pinturas rupestres que son considerados archivos, pero cada quien en su clasificación, en su punto, entonces están clasificados y ordenados debidamente, entonces también podemos considerar archivos fotográficos, los planos son otro tipo de archivos que son tratados de diferente manera y conservados con diferentes condiciones. Nos has hablado de técnicas especiales para la conservación y el cuidado de estos archivos, ¿cómo, digamos, llega un archivo a tus manos? ¿Cuál es el proceso que tienes que seguir para guardarlo y cuidarlo? En primer momento tenemos que aplicar la metodología, tenemos que aplicar la metodología archivística, tenemos una serie de pasos, el primero tengo que identificar la información, antes de identificarla tengo que tener la información relevante de la propia institución, tengo que conocer los antecedentes históricos, conocer su organigrama, todo lo que conlleva, sus actas constitutivas y después ir desmembrando toda la información, esa es mi primera parte, identificar, posteriormente voy a clasificarla, voy a clasificarla mediante un cuadro de clasificación, en este caso ahí me arrojan el fondo, sección y serie, que son identificados en base a las funciones o actividades de cada dependencia, después de eso tengo que aplicarle un método de ordenación, allá sea alfabético, numérico, cronológico, hasta onomástico o cromático, que el cromático es conocido como color, entonces esas son las fases, posteriormente ya voy a plasmarlo en instrumentos de descripción, que es la siguiente etapa, ya identificarlo, describirlo en un inventario, para que así esta sea una medida de control y de localización de los mismos, si no, no, no puedo. Estaba platicando un poco antes de entrar al aire, en estas condiciones que debe de tener un documento, un archivo para poder conservarse durante muchos años, ¿cuáles son estas características que debe tener un lugar para poder guardar un archivo? Bueno, que sea primeramente destinado a lo que va a ser el resguardo de la documentación, que no sea considerado una bodega primero, que cuente con todas las condiciones de iluminación, ventilación, que no haya acceso a los roedores, esos aspectos, que haya la medida de seguridad en los accesos, para que no cualquier persona tenga la apertura de extraer documentación. Y claro, conservarlo con las debidas precauciones, también hacerlo, mantenerlo cuidado, limpio, porque si no, no, no va… la documentación se daña. Claro, hemos visto y hemos sabido también inclusive, que depende mucho hasta de la temperatura en la que están resguardados estos documentos. Así es, la temperatura es una característica que se tiene que tomar en cuenta. Si yo, por ejemplo, conservo el papel a una cierta alta temperatura, el documento, las tintas se van a ir deteriorando. El documento, si el documento tiene fotografías o dibujos, la pintura se va a ir deteriorando, se va a ir descarapelando en el documento. Eso en el documento, podemos hablar de documentos históricos, de papiros o de actas de nacimiento ya muy antiguas, que ese tratamiento es ya más delicado. Ya es especializado. Ya es especializado. Y en el caso también de los documentos electrónicos, o los donde están resguardados, también deben ser mantenidos en ciertas temperaturas, con condiciones idóneas, si no, no, se daña. En el caso de los archivos electrónicos, ¿qué riesgos hay de que se pueda perder la información? Generalmente creemos que un CD puede ser, que dure para siempre, ¿no es así? Puede ser, se puede mantener, siempre y cuando cuente con las condiciones. Podemos respaldar la información, conservarla, pero con una temperatura relativa, la humedad, que es importante, para que no dañe el propio CD o el soporte donde está plasmado. Si no, ya no voy a poder en otros años posterior leer. Leer esa documentación. Y se sugiere que se vaya actualizando los soportes, se vayan haciendo respaldos, porque los propios lectores, en este caso de los CD, van a ir actualizando, cada vez se van actualizando y es también un problema. Claro, fíjense, queridos televidentes, cómo es tan meticuloso el trabajo de una persona que se dedica a la archivonomía, a veces pensamos que es una situación sencilla o que cualquiera podría dedicarse a esto, sin embargo no es así. ¿Todo esto lo estudias durante la carrera? Sí, lo estudiamos, tenemos la teoría en cuatro años, actualmente ya es en cuatro años y medio, entonces están dando facilidades a los alumnos. En cinco semestres egresan como técnicos profesionales, ya sea en archivonomía o biblioteconomía, entonces, pero sí se da todos los conocimientos teóricos y que también se va unado a una práctica profesional, un servicio previo a egresar de la licenciatura y que bueno, la experiencia o los que ya tienen camino andado, pues de ahí aprendemos. Claro, ¿cuántos años tiene esta carrera? ¿Cuántos años? Ya tiene 64 años aquí en México esta escuela. Le quiero resaltar y hacer hincapié que la primera sede de esta escuela fue en el Palacio de Bellas Artes. Ah, muy bien. Actualmente está en Ticomán 645. ¿Y qué importancia le damos en México a esta carrera? ¿Tiene mucha demanda? Actualmente sí, después de que sale y refuerza con la Ley Federal de Transparencia, sale y bueno, ya ha habido más plazas, ya las dependencias se están interesando, tanto públicas como privadas se han interesado más y porque es un ámbito muy interesante de donde agarrar y mucha temática de donde tomar. ¿Hay otros lugares donde se estudia esta carrera? Sí, por ejemplo, puedo poner el caso en Toluca, en la universidad, en el estado de Puebla, en la UAP y en San Luis, en la universidad. Pero realmente son pocos los lugares, ¿no? Pocos los lugares. Para la gran demanda que yo creo debería tener esta carrera, porque en todos lados, en todas las instituciones, hasta en nuestra casa tenemos archivos. Así es. Y es lo que viene un spot en televisión, debemos de conservar en caso de siniestros naturales, conservar la documentación personal, documentos importantes, tanto de uno, de la familia como de la casa. Y es lo que primero debemos de organizar. A veces descuidamos la documentación que generamos nosotros como ciudadanos y que la botamos ahí. La encontramos entre los zapatos, entre la ropa. Así es, y bueno, eso es lo que debemos de considerar primero lo más importante. Eso es nuestro archivo personal, es lo que se le llaman archivos personales. ¿En dónde estudia, perdón, en dónde trabaja un licenciado en archivonomía? En dónde trabaja, existen varios ámbitos. Podemos atender dependencias de gobierno, podemos atender en dependencias gubernamentales, dependencias o empresas particulares, pero sí, cada uno se puede especializar en diferentes etapas de archivo. Podemos conocer archivos de gestión o administrativos, o archivos semiactivos que ya no tienen consulta, o archivos históricos, en los cuales ya es más informativa, evidencial la documentación. En el caso, por ejemplo, de los archivos en México, de los archivos históricos, ¿cuáles crees que son los más interesantes para poder conocer? Bueno, lo que está resguardando actualmente el Archivo General de la Nación es la documentación que resguarda del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí trasciende la documentación y puedo resaltar lo que tiene de GES en sus manos, no tanto en los demás, sino lo que tiene de GES en su trayectoria. Pudimos encontrar documentación en la técnica 3, en una cisterna que se rescató, parte de la documentación que hubo certificados que fueron firmados por Venustino Carranza. ¡Qué encantador! Entonces, es algo interesante que podemos rescatar de otros planteles. ¿Y eso está en dónde? En la 3. En los archivos de la Secundaria Técnica Número 3. O firmados por Vasconcelos. No nos podríamos imaginar que en estas escuelas pudiera haber este tipo de documentos. Sí, bueno, sí, es mucho al trabajo que, por ejemplo, no podemos atender. Nosotros, en nuestro equipo de trabajo de esta dirección general, somos cuatro integrantes. Para toda la gran cantidad de documentos. Sí, es mucha documentación. Entonces, sí es necesario que vaya, que la gente que está en resguardo de esta documentación le vea el interés. Le vea la importancia, porque es la evidencia documental, la trayectoria de DGES. Y principalmente porque estamos hablando de expedientes sustantivos de esta dirección. El expediente del alumno, que fueron firmados por personalidades muy importantes. Pues en este año, las escuelas, varias escuelas han cumplido su primer centenario. Y seguramente entre sus archivos habrá otro tipo de documentos tan valiosos como estos. Así es, y puedo hablar también que CEP, en su archivo histórico, conserva documentación de José Vasconcelos, de las soldaderas. Y bueno, hay una gran variedad de Frida Kahlo, que a veces no, Octavio Paz. Que documentación que sabemos que, bueno, estuvieron una trayectoria, pero en dónde estudiaron o dónde trabajaron sus primeros centros. Y a través de documentos podemos conocer la vida de una persona. Así es. Hasta documentos prohibidos a veces, ¿no? Ah, prohibidos, que a veces… o que la misma documentación que nosotros podemos, como especialistas en la especialidad, podemos valorar y decir si es real o no es verdadero, o si es falso o es verdadero. Entonces, no es necesario traer personas del extranjero si nosotros podemos hacerlo. Así es. Por ejemplo, se valoró por un personaje mexicano un acta de nacimiento del Che Guevara. Ah, qué bien. Entonces, podemos decir que la profesión tiene de dónde cortar. Y además, una profesión sumamente valiosa y necesaria para todos, todos los que queremos ser alguien en esta vida. Sin papeles no somos nada. Así es. No hay evidencia, no hay razón de ser. No existimos. Así es. Porque todo lo que nos da razón de ser es la documentación que se genera día tras día. Muy bien, pues yo quiero agradecer a las secundarias técnicas que ya están conectadas, la 32, la 116, la 3, 57, 67, 69, 111, 63, 42, 26, 6 y 115 y a todas las que se han ido agregando. A veces se nos enojan un poquito porque no las mencionamos al aire, pero de veras, muchas gracias por estar con nosotros. La técnica 3, precisamente nos dice, saludos Jorge Torres, hace un excelente trabajo. Sí, sí. Reconocemos el trabajo del licenciado Torres. La técnica 69, ¿existen insecticidas específicos para evitar los insectos que se alimentan de la celulosa de los documentos? Sí, existe, pero no tenemos el equipo, no podemos. Aquí tenemos que llamar a los especialistas en el rescate de esa documentación, porque aquí es el recurso el que falta. Si no, no podemos, tenemos que analizar la documentación, en qué condiciones, cuál es la bacteria o la gente que está deteriorando para aplicar el elemento o el químico adecuado. Y en ese sentido también podemos hablar de enfermedades profesionales, de quien se dedica al archivo. Así es, y que podemos, si tocamos sin precaución, podemos ser factor de enfermedades desde muy dañinas, entonces no, y que pueden ser permanentes, que podemos atender. Me comentabas hace un rato de, una anécdota, ¿no?, sobre una persona que se enfermó. Un compañero, ya colega, fue a atender un proyecto en el estado de Veracruz, fue a rescatar un archivo, que era considerado un archivo histórico, que no había sido trabajado. Entonces, por tratar de economizar recursos y no rentar un hotel, se acostó encima de las cajas y pues al día siguiente ya no soportaba la comezón y que fue trasladado de inmediato al hospital de urgencias, porque hasta ahorita está dañado su garganta y parte de sus oídos. Por las infecciones que le provocó, y es que es documentación guardada desde hace muchos años. Mucho tiempo, hay polvo, hay hongos. Incubando de todo, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, hablábamos de enfermedades como el asma, como enfermedades en la columna, como las posiciones, que bueno, esto también tiene, son riesgos que corren. Parecería que estar en un lugar cerrado no tendría riesgos, ¿no? Así es. Sin embargo, bueno, pues ya conocemos a qué se exponen los licenciados en archivonomía. La técnica 13, ¿cuánto tiempo estudió esta carrera? Estuvimos cuatro años. Cuatro años y bueno, con el apoyo de servicio social, práctica profesional, dos años. O sea, en total seis años. Con especialistas ya que estoy en trayectoria y comentaba, conocemos a un antropólogo que está en el estado de Hidalgo, conocemos al licenciado Eric Conde, es un licenciado en administración que está trabajando en el Politécnico, que él es el coordinador de archivos del Politécnico. Muy bien, muy bien, personalidades en el ámbito de la archivonomía. La técnica 118, nos alegra tener a gente preparada ya que se nota, que sabe y ejecuta muy bien su profesión. Si conocieran a Jorge, cómo es meticuloso en su trabajo, de veras da gusto verlo hacer cosas en el archivo. La técnica 48, ¿por qué eligió esta profesión? ¿Por qué elegir la profesión? Bueno, en primer momento estaba indeciso en qué elegir, qué tomar y qué estudiar en su momento. Tuve que hacer la selección y la decisión. Estaba por estudiar contaduría o con estudiar derecho o archivonomía, que en su momento estaba haciendo difundida, pero me atrajo la matrícula, el desarrollo, la currícula y bueno, pues decidimos. En mi familia no hay ningún profesional en archivónomo ni bibliotecario, pero quisimos experimentar esta rama y bueno, pues estamos produciendo. ¿Y qué tan bien recibida en tu familia fue la carrera? Pues decían, ¿archivo qué? ¿Qué vas a estudiar? ¿Archivo qué? No, no la conocían. Entonces, hasta ahorita, pues ya ha sido reconocida y hemos sido reconocidos como de GES. Entonces, hemos trascendido y hemos participado en varios proyectos. En su momento, antes de ser desconcentrados, participábamos con la coordinación de archivos de CEP. Entonces, fuimos tomados en cuenta. Nosotros dimos el diseño de la portada oficial. No la traje en este momento, pero nosotros dimos la propuesta y que actualmente se aplica en toda la CEP. Y que vamos a estar ahora, estamos participando ahora en los comités de los archivos en la administración federal. Ese es nuestro punto a favor, porque eso es lo que nos debe de alentar a trabajar. Claro. Porque si no, somos dentro de todas las unidades, una de las primeras o una de las primeras que tiene más profesionales en archivo que las demás. Entonces, sí tenemos ventaja y tenemos que aprovecharlo. Por supuesto, la de GES, como siempre, destacándose. Bien, hay una idea aquí de la técnica 69 que me parece genial. La vamos a echar a andar por ahí, a ver si hay eco. Dice, por favor, deberían escanear documentos firmados por Vasconcelos o Venustiano Carranza y mostrarlos en DGSTB. ¿Qué tan probable sería esto? Puede ser y bueno, nada más sería hacer el tratado de la información, el contacto. Con este… no recuerdo quién está en la dirección de la técnica 3 en este momento. No recuerdo. Pero este… bueno, por parte de DGSTB vamos a intentarlo, por supuesto, documentos históricos supervariosos, que sí, vale la pena mostrarlos y darlos a conocer. Pero también depende mucho del estado de los documentos. Así es, también hay que ver el estado, porque el escanear, la luz puede afectar. Si el documento no es tratado y conservado previo a que se exhiba con la luz, puede hacer roturas o quebrar el documento. Pero, por ejemplo, una fotografía, si podríamos escanearla. Puede ser, es probable, pero sin flash. Bueno, DGSTB va a ser lo posible, ya depende de las condiciones de los documentos para poder completar esta idea. Bien, me pregunto, Jorge, ¿qué características debe tener una persona para trabajar en un archivo? ¿Qué características puede tener? Lo principal es el compromiso. Debe ser comprometida con la institución, con uno mismo y mantener la integridad de la documentación. Que mantenga la transparencia, que no divulgue la información, que la conserve. Porque es documentos… Confidencialidad. Puede haber documentos públicos, de carácter público, confidencial o reservado, que tienen diferente tratamiento. Claro, y sobre todo, bueno, pienso que a una persona que le guste demasiado el sol o el aire libre, sería muy difícil que se dedicara a esto. Sí, también, bueno, puede ser difícil, pero no imposible, ¿no? Así es. Puede adoptarse y adaptarse a las condiciones, y bueno, siempre y cuando le guste. Porque a veces metemos al archivo a la persona castigada, al que se portó mal y bueno… Claro, la sala de castigos. Si ya no sé dónde meterlo, pues lo colocamos ahí y no se trata de eso, sino se trata de personas que le tengan interés, tengan el gusto y por la conservación de la documentación, porque de nada sirve. Y sí, es la invitación también que, si se interesan, pues ahí estamos al pendiente de capacitar. Muy bien. Pues ahí estamos. Pues ahí está la invitación para seguir actualizándose y capacitándose, sobre todo en nuestras escuelas. Entonces, como nos dice la técnica 63, nos gustaría saber algo de nuestros archivos, ya que el edificio data de más de 100 años. No sabemos si tenemos documentos probablemente firmados por Porfirio Díaz, por la fecha, ¿no? Así es. Aquí, aquí es lo que hemos venido trabajando con planteles, en el caso de los expedientes de los alumnos, es que vayan identificando, que vayan registrando en sus inventarios. Claro. Hasta llegar a ese momento, vamos a saber qué tenemos. Y como lo que sucedió con la 3, está trabajando su documentación. Así es. Y se encontró con eso. Va a haber lo mismo con otros planteles. Pero tienen que trabajar su documentación. Tienen que trabajar la documentación. Si no se trabaja, no vamos a saber qué tenemos. Y es lo mismo aquí en cada oficina o aquí en este lugar, si no tenemos identificado lo que tenemos o registrado, no vamos a saber qué existe. Claro, pues ahí está una semillita que podemos sembrar, podemos obtener frutos muy importantes, porque encontrar esos documentos, aparte de ser un orgullo, pues rescatan toda la historia de nuestras secundarias técnicas. Sí, que sería la memoria institucional. Así es. Si no tenemos eso, no está identificado, si no atendemos, si no damos esa apertura a un cambio, porque tenemos vicios, tenemos vicios, sí tenemos que creer eso y saberlo, porque si no nos damos el tiempo y la oportunidad de conocer y trabajar y de probarlo, pues no vamos a saber si funciona o no. Claro. Bien, pues el tiempo se nos acaba ya aquí, Germán, me está viendo con cara de… ya, 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 ya nos vamos. ¿Algo más que quieras comentar? Nada más quiero enfatizar mucho el hecho de implementar estos sistemas o estas metodologías en archivo, pues también forma parte el apoyo de las autoridades. Y sí quiero resaltar el apoyo del licenciado Salgado. Así es. Porque sin ese apoyo no podemos avanzar, no podemos hacer nada. Entonces, todo lo que hagamos solos va a ser inútil. Entonces, el apoyo de las autoridades… El trabajo de equipo. Así es. Funciona. Bien, pues yo quiero agradecer a Jorge Pérez por estar aquí con nosotros, por platicarnos su experiencia y bueno, estás invitado cuando gustes a seguir platicando sobre documentos y no sé, acá tengo una indicación importante. Están preguntando, es que el programa de ideas directas ha levantado revuelo. No sé si será porque los directores son nuestros personajes principales o qué sucede. Pero bien, el sorteo para saber qué directores vienen en el mes de noviembre se va a realizar este viernes, este viernes 28, durante las transmisiones se van a sortear los programas que se verán en el mes de noviembre. Dado que tuvimos una semana de retraso con este programa, para el mes de noviembre se van a sortear… ¿Cuántos lugares tenemos? Son tres o cuatro estrellitas por ahí. Bueno, los lugares que tengamos disponibles para el mes de noviembre, tres o cuatro… ¿Tres? Sí, porque tenemos un día feriado también, ¿verdad? Un miércoles. Tres lugares para tres programas se sortearán el próximo 28 de noviembre, 28 de octubre, durante las transmisiones de DGES TV y en ese día esperamos que todos los directores se conecten para saber quiénes son los agraciados y acompañarnos en el programa de ideas directas. Que ustedes ya conocen, ya tuvimos al maestro José Díaz, al profesor Cudberto Álvarez y al profesor Armando Sandoval, de la 18, la 119 y la 114. Ya nos acompañaron aquí en estos programas de ideas directas, tienen 20 minutos de programa al aire en vivo por televisión y tenemos una hora completa en radio en donde nos platican sobre sus experiencias personales, la parte humana de ser director. Y bueno, pues los esperamos. Mañana precisamente tenemos al maestro Fred, perdón, se me olvidó su… Fred Guerrero, Fred Guerrero Balanzar, director de la secundaria técnica número 27. Mañana va a estar aquí con nosotros, no se lo pierdan. Tenemos también el programa en 20 minutos con Joey Armenta y una vez más otro capítulo de Técnica Mente con nuestro personaje Ragam. No se lo pierdan, ya saben que estamos en DGSTV, TV Aprendiendo. Tenemos a continuación, por cierto, al colegio Rodolfo Usigli, que ya nos está acompañando las chicas preparadísimas. A continuación no se vayan, nos van a hablar sobre publicidad. Y estamos en DGSTV, TV Aprendiendo. Regreso en unos momentos. DGSTV, TV Aprendiendo. 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 Gracias por ver el video.